Entrega el trofeo Javier Luengo, consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid y recoge Juana Gil Herrera, miembro del Patronato. Buenos días, queridos amigos de la Fundación CEPSA, al resto de premiados y también a todas las personas que nos están siguiendo a través de Internet. Acudo en representación del Patronato, bueno, en realidad de toda la Fundación, agradecer este premio al valor social que reconoce el enorme esfuerzo que realizaron todos nuestros profesionales con la llegada de la pandemia. A pesar de nuestros 60 años de existencia, más de 60, nunca jamás imaginamos el reto al que nos estaba sometiendo esta pandemia. De manera que un aspecto muy importante nos pareció el compartir con las familias y con las personas con discapacidad intelectual, pues esos ratos que solo eran posibles de manera virtual. El programa de los cafés virtuales nos permitió, por un lado, acompañarles y por otro ayudarles a superar la brecha digital o bien económica con dispositivos que sufrían algunas de las familias de las personas con discapacidad a las que atendemos. La verdad es que todo este esfuerzo se ha visto recompensado, tanto por nuestros resultados, de los que estamos especialmente satisfechos al cabo de un año, como y que seguimos realizando. De hecho, seguimos realizando los cafés virtuales, como por el reconocimiento de una entidad como CEPSA. Estoy emocionada de estar aquí, de recoger este maravilloso premio y en esta maravillosa torre que no conocía. Y muy agradecida de que el evento también se haya realizado de manera presencial y vayamos superando poco a poco los efectos de la pandemia. También queremos felicitar a todas las otras entidades que han participado y que estoy segura de que han realizado un trabajo fantástico. Muchas gracias CEPSA de nuevo, amigos, y esperamos, como ha dicho de San Paul, que se repita. Gracias. Gracias.